Estallos Félix Capriles, 25 mil personas, la mejor asistencia de esta jornada. Antes del partido, celebración, dieron la vuelta olímpica, aplaudidos por la mayor parte de la gente, incluso los visterbanistas aplaudieron, reconocieron la gran campaña del equipo del pueblo, consagrándose como campeón por primera vez en su historia y además llegando a Copa Libertadores de América. Y el equipo rojo de Visterban que buscaba redimirse de las pésimas campañas, tanto en la apertura como en el clausura. Visterban formó con Burtoboy, Medina, Carvalho, Méndez y Machado, Felicia, Sánchez, Guzmán y Arguello, Becerra y Sosa, Aurora con Durcich, Centeno, Ayala, Leónforte, Guayguata, Sánchez, Gutiérrez, Bonjoani, Hortado, Castellón y Villalba. Se habló durante la semana que Aurora iba a presentar un plantel alternativo, nada que ver, Aurora va al igual que la U por el doble premio, por jugar Copa Libertadores y por jugar Copa Sudamericana. Es muy buen equipo Aurora, no por nada es el campeón del clausura, es un equipo rápido, corre bastante en el término de juego, tiene criterio futbolístico. Visterman estaba bien parado hoy, pero Aurora sorprendió definitivamente con velocidad, intentando siempre, buscando la cabeza de este número 9 que le ha dado muchas satisfacciones al equipo del pueblo. Está jugando bien Aurora, no cabe ni la menor duda, aquí está el centro y el cabezazo limpio que le gana a todos definitivamente para poner el único tanto del partido con el que ganaría Aurora y más adelante van a ver lo que uno no quiere que pase en el fútbol. Un defensor que va muy bien por arriba, Germán Leónforte derrotaba así a Burtoboy, único tanto en el clásico en la llacta sobre el minuto 18. Gol doblemente importante para el equipo del pueblo porque, aunque ambos son de Cochabamba, el que jugaba como visitante era Aurora y ese gol de visitante puede llegar a marcar la diferencia de darse, por ejemplo, un resultado a favor de Visterman en el partido de vuelta. Luego del gol comenzó a atacar el equipo de Visterman, tuvo una opción en el tiro libre y en el segundo tiempo comenzó a apretar mucho más el equipo de Soria con este remate de Riggio, siempre Dulcis, muy bueno para atajar, aunque hoy día vamos a criticarlo mucho por lo que hizo el arquero de Aurora, vamos a ver un poquito más adelante. Riggio había ingresado por Machado, Beisaga por Becerra y Lara por Guzmán en el equipo de Visterman. Lora por Castellón, debutó Guarachi por Ayala en el equipo del pueblo y además ingresó Ortega en lugar de Bon Joani. Otro centro de Riggio y seguía y seguía apretando el equipo aviador que, sin embargo, hasta el final no pudo conseguir el tanto del igualdad. Se quedó un poquito Aurora después del 1 a 0, claro, manejando obviamente el resultado ya el equipo del pueblo y comenzó a crecer el equipo de Visterman. Pero cuando había la oportunidad en el contragolpe tenía esto, siempre Aurora buscando el arco, evitando la caída de su portería. Está Julio César Valdivieso, el técnico del equipo de Aurora, técnico campeón del clausura. Y Visterman tenía elementos, tiene equipo el equipo de Visterman para ir al frente. Y buscaba, pero siempre, gran arquero, sin lugar a dudas, del equipo del pueblo. Pero dentro de la cancha no hay nada que criticarle a este portero. Hace bien su trabajo, es definitivamente el mejor arquero actualmente en el fútbol nacional. Otro remate de Beizaga que sale desviado. Ya se habló hoy día en Cochabamba, escuchábamos a los colegas de la transmisión acerca de la posibilidad de que sea transferido a fin de año. Dulcich ya llegaron ofertas de México y aquí comenzó el escándalo.